Porque tienen un santo desmadre, es una inseguridad. Invítame ahorita a unos tacos ahí, vamos tú y yo caminando. Vamos, pero no creo... Bueno, bueno, déjame terminar. Concluya, senador. Déjame terminar. Entonces, están confundidos en eso. Nadie quiere, nadie ha dicho que la Marina y el Ejército se replieguen. Lo que estamos en contra es lo que hicieron el 9 de septiembre pasado, en el cual la militarizaron. Si no lo hubieran militarizado, ahorita, al menos mi voto, lo tuvieran a favor. Ojalá me pueda contestar. No, es que estás confundido con el pasado, justamente. La paliza que le dan a este senador panista, que se atrevió a lanzarle un reto al senador César Cravioto, del grupo parlamentario de Morena, que salieran a comer a la calle unos tacos, específicamente en Tepito. A lo cual el senador de Morena aceptó, dijo, claro, sin ningún problema. Y este senador no van a creer la reacción que tuvo. Se desdijo, se echó para atrás, ya no aceptó el reto, cambió la conversación. ¿Qué pasa ahí? No que muy gallitos, porque saben que les puede pasar lo mismo que a Denise Dresser. La gente no los recibiría de muy buena manera, porque saben la clase de traidores que son. Y con esto de que querían ponerse en contra de darle seguridad a las personas en las calles, peor. Fue lo peor que pudieron haber hecho. Entonces, los invito a ver este video para que vean qué tal estuvo de bueno. Llevo 13 meses en este Senado de la República, escuchando a los azules, a los naranjas y a los incoloros, decir que no se le cambia ni una coma a lo que manda el Ejecutivo. Pues hoy, justamente, estamos votando planteamientos que se hicieron en este Senado de la República para enriquecer el dictamen que llegó de la Cámara de Diputados y ni así se atreven a respaldar una propuesta para ayudar a mejorar las condiciones de seguridad en este país. Y se siguen yendo por las ramas, siguen desviando la discusión de este tema. Y la discusión es muy sencilla. Unos quieren que a partir del 2024 las Fuerzas Armadas dejen de ayudar en tareas de seguridad y otros, que espero que seamos dos terceras partes de este Senado, queremos que las Fuerzas Armadas sigan en tareas de seguridad hasta el 2028. Y en ese desviar la atención y en esas mentiras dicen y dicen y repiten falacias que se va a militarizar el país cuando llevamos varios sexenios con los militares ayudando en tareas de seguridad. Nos achacan atrocidades del pasado como si fueran atrocidades de este gobierno. Les recuerdo que en el 68 quien pidió la represión a los jóvenes fue Díaz Ordaz. En el 71 fue Echeverría. Todas las atrocidades de los militantes del PRD fueron decisiones de Salinas. Cedillo tuvo que ver con la masacre de Aguas Blancas y de Acteal. Fox con la represión en Atenco. Ya ni hablar de las barbaridades que hizo el sexenio de Felipe Calderón. Y por supuesto que Peña Nieto con los temas de Ayotzinapa y de Nochistlán. No van a ver en estos seis años ninguna acción del Estado en contra de su población. Y eso es lo que más coraje les da. Que no ha habido en cuatro años y que no va a haber en seis años. Y como vamos a ganar el 2024, no va a haber represión en 12 años en este país. Eso es lo que no les gusta. Pero sus argumentos son tan endebles que les voy a pasar algunas imágenes. Para que se den cuenta de los equivocados que están. Miren, esta es la represión de la policía de Guanajuato. ¿Y a poco vamos a decir la policía de Guanajuato que ya no trabaje? No, tenemos que trabajar para que la policía de Guanajuato no reprima. Y esta es la policía de Jalisco, otra policía represora. ¿Y qué vamos a decir? ¿Que ya no estén en las calles? No, hay que trabajar para que la policía de Jalisco no reprima. O la policía de Querétaro. Tampoco estamos llamando a que la policía de Querétaro ya no trabaje. Tenemos que hacer la labor para que la policía de Querétaro ya no reprima. Permítame, senador. Permitan al orador que desahogue su participación como ha sido en todos los casos. Gracias. Por favor, adelante, senador. Yo prefiero escuchar, en lugar de a los senadores y senadoras que no quieren ayudar al país, voy a leer lo que dicen algunos de sus gobernadores, porque son doble moral. ¿Qué dice Diego Sinué? Que le han ayudado mucho los 3.100 elementos de la Guardia Nacional y del Ejército en Guanajuato. ¿Qué dice Maru Campos, la gobernadora de Chihuahua? Que los 1.450 elementos federales han ayudado a Chihuahua. ¿Qué dice Curi de Querétaro? Que yo siempre he sido uno de los primeros que busca reconocer al Ejército y a la Guardia Nacional. ¿Qué dice Enrique Alfaro de Jalisco? Necesitamos al Ejército ayudando en las tareas de seguridad nacional. Eso dicen sus gobernadores y ustedes votando en contra. Senador, el senador Fuentes Solís. ¿Con qué objeto, senador? Una pregunta. ¿Acepta el orador? Sí, acepto. Adelante, senador Fuentes Solís. Gracias. No, me estaban haciendo así las manos. Adelante, senador. No se les hizo, no se les hizo. Adelante, senador Fuentes. Algunas de las tantas versiones que usted comenta, por cierto, válidas porque es el deber del Ejército apoyar a todo el país. ¿Algún gobernador de los que usted comenta se ha manifestado a favor de que la policía civil, la Guardia Nacional, que debe ser constitucionalmente una policía civil, sea militar? El tema aquí yo creo, cabrioto, y te lo digo porque creo que siguen confundidos y tú también. El tema no es que el Ejército se repliegue en los cuarteles. Se ocupa a lo largo y ancho del país. Todos los gobernadores, incluyendo Claudia Chema, porque tiene un desmadre en Tepito, incluyendo a ella, lo ocupan, lo necesitan. Lamento mucho, lamento mucho no ver elementos sobrados de la medida del Ejército en Tepito, en Alagunilla, en Iztapalapa, porque tienen un santo desmadre, es una inseguridad. Invítame ahorita a unos tacos ahí y vamos tú y yo caminando. Vamos, pero no creo... Ahora, bueno, bueno, déjame terminar, déjame terminar, déjame terminar. Entonces, están confundidos en eso. Nadie quiere, nadie ha dicho que la Marina y el Ejército se replieguen. Lo que estamos en contra es lo que hicieron el 9 de septiembre pasado, en el cual la militarizaron. Si no lo hubieran militarizado, ahorita, al menos mi voto, lo tuvieran a favor. Ojalá me pueda contestar. No, es que estás confundido con el pasado, justamente. Ahorita lo único que estamos votando es que del 2024 continúen hasta el 2028 con las adecuaciones que se hicieron para que aquí se pueda revisar toda la actuación de las policías y de las Fuerzas Armadas en Tareas de Seguridad. Bien, pues cada quien está en su discurso y está bien. Nosotros no les decimos que voten a favor. Ya sabemos que ustedes no van a votar absolutamente nada a favor de lo que les propongamos. Es una constante decir no y no y no y no. Yo lo que les quiero enseñar por último es esta gráfica. Porque nosotros le hablamos al 80% de la población. El 80% de la población quieren más presencia militar en tareas de seguridad. Esa es la diferencia entre ustedes y nosotros. Nosotros le hablamos al 80% de la población y ustedes le hablan al 17% de la población. Ustedes suben a la tribuna a lograr retuits y likes en sus redes sociales y nosotros le hablamos a la mayoría de la población. Por eso ustedes pierden una y otra vez las elecciones. Porque no han entendido esto. No han entendido que la mayoría de la población quiere que sigan las Fuerzas Armadas. Y aquí veo a muchos senadores y senadoras de estos estados. Yo espero que cuando termine esta discusión vayan a sus estados a decir nosotros votamos en contra de que las Fuerzas Armadas sigan atendiendo tareas de seguridad. A ver cómo les va en sus estados senadoras y senadores. Permítame senador Cravioto. El senador Herández y el senador Dante y el senador Sergio tienen... Ya terminé mi intervención y pido que se retire. No acepta, no acepta las preguntas. Pido que se retire mi reserva, gracias. Retira sus reservas. El senador... Pues bueno amigos, ya escucharon cómo apalearon a ese senador panista que muy gallito se sentía. Que sí, que vamos a la calle y todo. Y de repente ya no volvió a tocar del tema, ya no dijo nada, se desdijo, ya no volvió a recordar el reto. Es que los panistas son como dice el famoso dicho, perro que ladra no muerde. Solo les gusta hablar y hablar y hablar, pero con los hechos no hacen absolutamente nada. Ustedes aquí en los comentarios déjenme qué opinan de este video. Recuerden dejar su like porque eso ayuda a que llegue a más personas este video. Se pueda compartir y difundir la información. Suscribirse es totalmente gratis y nos vemos en un próximo video. Chao. Chao.